El gobierno de los Estados Unidos posee y oculta evidencias de cuerpo de extraterrestre y de naves. Fueron las declaraciones de un ex oficial de inteligencia y dos ex militares en una audiencia del subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que investiga los llamados fenómenos anómalos no identificados, lo que anteriormente se conocía como objetos voladores no identificados, OVNI. Escuchemos a continuación lo que dijo el ex oficial de inteligencia David Grouch al ser cuestionado en la Cámara de Representantes. ¿Qué le ha hecho con esta ciencia? David Grouch al ser publicado en mi News Nation interview, biologics came to some of these recoveries. ¿Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. ¿Y was this documentary evidence, video photos, eyewitness? ¿Cómo se puede determinar la documentación? La documentación específica, yo me voy a hablar en la SCIF. Ok, y usted puede o no poder responder mi última pregunta, y tal vez que llegamos a la SCIF en la siguiente reunión que tenemos, pero ¿qué en el gobierno? ¿Qué agencia, subagencia? ¿Qué contractors? ¿Quién debe ser llamado a la siguiente reunión de UAPs, en la publicidad o en la privada? Y probablemente no se puede nombrar los nombres, pero ¿qué agencias, organizaciones, contratos, etc., tenemos que llamar para tener estas preguntas respondidas, si es sobre financiación, ¿qué programas están sucediendo? y ¿qué está ahí? Puedo darles una lista específica, co-operativa y hostil de noticias de específicos individuos. ¿Y cuándo podemos obtener esa lista? Estoy feliz de proporcionarlo a ti después de la reunión. ¡Gracias! Esas declaraciones del exoficial de inteligencia David Grouch dejaron bien claro, según su interpretación, que el gobierno de los Estados Unidos tiene evidencia de cuerpo de extraterrestre, lo que él llama muestras biológicas fuera de nuestro planeta Tierra. Unas muy serias declaraciones que requieren evidencias que las sustenten y no pueden y no deben quedarse en un decir, pues como dijo una vez el reputado astrofísico Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y es precisamente ahí que está la gran debilidad de las declaraciones de estos militares de Estados Unidos. El exoficial de inteligencia Grouch incluso reconoció que no había visto con sus propios ojos nada de lo que estaba explicando. dejó bien claro que sus declaraciones eran el resultado de conversaciones, entrevistas e investigaciones que realizó con otros colegas. Mientras que los militares Fravor y Graves, que también declararon, explicaron en su testimonio haber visto artefactos con forma de cápsula que se desplazaban a una abismal velocidad. Pero ante la pregunta de un senador sobre cómo podrían estar seguros de que no era tecnología de los Estados Unidos, explicaron que habían visto estos objetos pasar de posición estacionaria a velocidad supersónica en una fracción de segundo y no tenían una explicación para ello, demostrando con esto que lo que veían no estaba confirmado que fuera una nave extraterrestre. Pues ya diversas agencias de los Estados Unidos han explicado las razones que pueden sustentar el avistamiento de este tipo de objetos. Pueden ver este video titulado Vida Extraterrestre. La NASA realiza informe, primera reunión pública, sobre video de OVNIS o los FANI. Ahí realizamos una cobertura detallada donde se explican y sustentan los criterios científicos que pueden dar una explicación a los diversos avistamientos que se han documentado. La publicación de este tipo de información especulativa no confirmada y sin evidencia debe siempre acompañarse de la debida aclaración, pues en una época donde se tiende al abordaje superficial de los temas, no aclarar puede convertirse en base para las teorías conspirativas y la construcción de noticias falsas. El hecho de que por el momento no se tenga prueba de la evidencia de vida extraterrestre no descarta la posibilidad y casi segura existencia de alguna forma o tipo de vida fuera de nuestro planeta Tierra, pues vivimos en un universo donde hay alrededor de 100 mil millones de galaxias, en donde en cada galaxia se estima existen por lo menos 50 mil millones de planetas, y es uno de esos 50 mil millones de planetas dentro de esas 100 mil millones de galaxias, el planeta en donde vivimos, el planeta Tierra. Por lo que no es descartable que en un universo donde hay miles de millones de planetas y ya la NASA ha confirmado miles de planetas fuera de nuestro sistema solar con características muy similares a las del planeta Tierra, no podemos descartar que se puedan dar en miles de esos planetas las condiciones para la vida. El tema actualmente es que esos planetas se encuentran a distancias que están por encima de la capacidad tecnológica de la especie humana y de la resistencia biológica del ser humano. Y ese mismo principio aplica a cualquier otra vida que exista a esa distancia. Estamos hablando que para llegar a algunos de estos planetas hay que viajar durante miles de años a la velocidad de la luz, lo cual biológica y tecnológicamente aún no es posible. Y esa es una de las razones que se entiende, explica el porqué, si hay vida inteligente fuera de nuestro sistema solar, esa vida también tiene la dificultad de desplazarse a esa distancia. Estas son solo hipótesis de múltiples interpretaciones científicas de los datos que se tienen por el momento. Pues, aunque reiteramos que es altamente probable que exista mucha vida en el vasto universo, aún no se tienen evidencias ni registros, por lo que no se debe especular y suponer. Recordemos de nuevo la frase del reputado astrofísico Carl Sagan, Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Me gustaría poder leer sus reflexiones al respecto en los comentarios de este video. Recuerden que aunque no pueda responderles, siempre los leo. No olviden apoyarnos en este esfuerzo por generar contenido educativo suscribiéndose aquí en nuestro canal, dándole me gusta a este video y activando las notificaciones. Soy el ingeniero Idekel Morrison y les agradezco nos acompañen en estos documentales científicos educativos. ¡Suscríbete al canal!